Confiar serán entregadas las instalaciones del Agua Parque Las Uninas mediante convenio interadministrativo luego de que por varios meses éste permaneciera con las puertas cerradas y la administración no poder sostener su mantenimiento. Sí señor, se entrega a través de un convenio interadministrativo entre la alcaldía y el municipio de Arauca y la caja de compensación familiar de Arauca Confiar. A partir de hoy, 2 de mayo, es un convenio en el que se van a unar esfuerzos para prestar mejores servicios a la comunidad araucana. La caja de compensación, que se ha destacado por una buena administración en lugares que tiene a cargo, busca realizar una campaña agresiva de publicidad con el fin de que la comunidad de todo el departamento y la zona de frontera retorne a disfrutar del centro recreacional. Directamente la piscina tiene unos costos bastante altos de funcionamiento. Por lo que decía, la caja de compensación tiene su capacidad instalada y ellos obviamente van a hacer unos precios moderados para poder tener ingreso. Sin embargo, los costos de administración, de energía, de todos los servicios públicos, pues obviamente es bastante elevado. Ellos van a tener que cobrar algo por eso, por el ingreso, por el mantenimiento que tienen. Por ahora, los motores que provocan las olas funcionan a media marcha y el inventario se continúa hasta tanto, no se entregue la totalidad de los elementos que hacen parte del aguaparque, ya que no se encuentran en el lugar. Nosotros hicimos una depuración del inventario. Ese inventario fue minuciosamente revisado por parte de la caja de compensación y por parte de nosotros, para que obviamente pudiéramos entregarlo lo que más se pudiera. Sin embargo, hicimos una observación de las cosas que no están funcionando, cómo se entrega cada cosa, todo fue revisado plenamente. Pues hay algunos motores, algunas cosas que la verdad no las encontramos, algunas cosas que fueron revisadas. Parte del tohuán que la encontramos en una parte que no estaba dentro de la misma piscina. Pero bueno, ahí las vamos encontrando y pues obviamente se van a ir a estar entregando a medida que las hayamos encontrando. Seinix y Noticias, Arauca, ESA Informada.